Hoy realizamos nuestra fiesta de disfraces con nuestros usuarios del programa de discapacidad. Fue una mañana alegre, una mañana divertida, una mañana en la que compartimos tanto con los chicos como con los papás porque vimos que muchos papás participaban aquí elaborando los disfraces, tuvimos premiaciones de disfraces elaborados, de disfraces de reciclaje, de disfraces que los papás organizaron en un momento. Fue una mañana de dulces, una mañana de compartir, también compartimos un almuerzo especial para ellos, fue un día realmente de alegría, los niños están muy, muy, muy felices y es una actividad que hacemos con el apoyo de nuestra gestora, con el apoyo del equipo de trabajo y sobre todo con el apoyo de nuestro alcalde Jorge Plaza.